Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos aquí en Fashion Famous con lo caso Eh, no me pides que estoy aquí en Paños Menores ¿En Paños Menores? ¿Dónde estás en Paños Menores? Pues... no sé, Instagram Famous Sí, un famoso de Instagram Pues aquí en el copo de nieve estoy Ah, bien, bien No sé, me tengo que vestir famoso ¿De Instagram? ¿Y cómo me lo hago de Instagram? Pues hijo, como un Instagramer, como un influencer, como un algo Bueno, pues voy a vestirme Pues vale, vístate Vístate a usted ¿Y qué vas a hacerte? ¿Famoso o famosa? Bueno, hombre, yo famoso, ¿no? Ah, no sé, como quieres Fijerao, ya tengo una camiseta que me viene de lujo ¿Ah, sí? Famous, que me pone aquí Me he ido al VIP para que la gente, pues... ¿Sabes? Esté por allí con su ropa normal y yo la ropa de famoso Hombre, a verte qué guapo, ¿no? Mira qué guapo, mi camiseta de famo Vale, vale, que no me da tiempo Tú vete, déjame a mí, que yo voy a vestirme Vale, que yo me estoy vistiendo tranquilamente A mí no me da frisa Vale Qué guapos los pantalones Tienen como cosas raras aquí Ah, pues no sé Será cosas raras Jeje, pues yo no sé Yo me haré como una super influencer Así de moda, toda chula, ¿vale? Pues vale A mí no me vas a ganar A ver, es que no sé qué me gusta más Wow, este pelo con gafas raras Así voy distinto Pero tienes que ir tú guapetón, ¿eh? No te creas Que sí, eso siempre voy Ah, qué listo Y la cara de famoso, ¿cómo puede ser? Esta con mucha sonrisa Jeje, jeje, jeje ¿Que has cogido la de huevo esponja? Jeje, jeje, jeje No, o sea, no, esa de huevo esponja No No sé, me río mucho Una sonrisa muy... Que te llene la cara entera, vaya Es que este pelo, no sé yo Estoy muy canoso Jeje, pues ponte otro A ver, mira, mira, mira Así Como los de estos del heavy Pero espérate que me quito este pelo yo A ver, ¿cómo se quitaba? Aquí Y así Ahí, el pelo morado este Me voy Vete, vete Que yo estoy haciéndome a mí De las mías Poniéndome alguna cosilla así chula Y luego Por aquí Creo que Oye, ¿me han quitado la guitarra? ¿Ah, no? ¿Cuál me pongo? Ah, mire, me voy a poner la guitarra rosa Que me va a juego con el pelo Vale Como sea así famoso, ¿sabes? Es como que Me he comprado una guitarra Porque soy famoso y ya está No, porque eres famoso del rock Ah, traje de novia Sí, pero cuesta Robus Y el otro día me faltó uno Para poder comprármelo Pero te lo compras solo una partida, ¿no? No, eso es como todo Ah, ya te lo puedes poner siempre Claro Yo creo que ya estoy, ¿eh? ¿Seguro? ¿No te pones nada más? No sé Si ir al lado de los accesorios De aquí al lado O una gafa A ver unas gafas No sé, tú sabrás Tú eres el famoso, ¿no? ¿No te convence nada? Estas de aquí A ver, pero pon... No se pondrán, no Aquí ¡Ay! Son medio transparentes Y medio rositas ¡Qué feas son! Ah, pues tú las has elegido, ¿eh? ¿Qué feas que son? No sé, son súper raras Me quedan raros Bueno Bueno, pero así van los famosos, ¿no? Sí, en verdad Se han visto en todo raro Y a la gente le gusta Le encanta y todo Claro No sé, pues yo paso Yo voy ¡Hala! Allí estoy Me voy a poner aquí al lado de los trajes de boda Que me ha gustado ver esto ¡Ay! Y de hecho hay un cuerpo chiquitito ¿Cómo que un cuerpo? ¡Ah! Sí, sí, sí Es que lo he visto Pero es eso El otro día justo me lo quise comprar Pero no pude, ¿sabes? ¡Hala! Pues yo voy Madre mía Camiseta de famoso Pantalones súper guapos Que encima pones ahí No sé qué Mi guitarra Mis gafas Mi pelo morado Con la cinta súper despelujado No me va a votar nadie Voy feísimo, en verdad ¡Obas famosete! Yo a mí me votaba cinco estrellas, ¿eh? ¿Sí? Voy como los famosos Esperpentosos ¡Madre mía! A ver Que hay famosos que van bien Y hay famosos Porque tienen un look más desaliñado Quizás Yo tengo un look desaliñado Como la ensalada Que hay que aliñarla Pues no la he aliñado La he desaliñado Ah, bien, bien Pues nada, oye Mira, el del medio sin cara Ese siempre estará aquí Nunca lo despiden No, será un buen juez Imagino yo Pues sí A ver, vamos a ver Una famosa de Instagram Hombre, pues da el pego, ¿eh? Sí, sí Das el pego El pego, estáo Sí, me gusta Me gusta La verdad es que sí Quizás algún pequeño detalle Me hubiese hecho votarla Con cinco estrellas Pero de momento me gusta Sí, detalle Cinco estrellas A ver ¿Quién más sale por la pasarela? Que salga Oye Este mola, ¿no? Ese es tremendo, ¿eh? Va más normalito Ropa de calle Un poquito Así igual Pero ya está No eres famoso Tú no veas la famosa No, porque lo tuyo Se nota más, ¿no? Es que lo mío es famoso ¡Famoso, famoso! Mira, me voy a votar Cinco estrellas, chaval ¡Ah, ese eres tú! Claro Si te lo he dicho Te lo voy a votar Es verdad, es verdad El de la guitarra Y el del pelo así Hombre, voy a ganar seguro Vale, vale, vale Cinco estrellas Cinco estrellitas Oye, pero ¿Desde cuándo te puedes votar a ti mismo? Pues le habrá puesto luego Bueno Pues era en la última Sí, pero no A ver Está más normalito Por lo menos La otra chica me gustó más Por lo menos Ese pantalón Es muy simple Vale, vale, vale A ver Esta señora Bueno, bueno No me gusta tanto, ¿eh? No, no A ver Es que realmente Un famoso de Instagram La famosa puede ser cualquiera Realmente, ¿sabes? Pero Tenemos que ir con la idea De que sube fotos a Instagram De que siempre Es todo moderno De la vida Claro ¡Eh! ¡Jeje! ¡Votadme! ¿Otra vez? Aquí a votarme, ¿eh? Pero no ha salido antes Vota tú Vótame otra vez Voy a ganar doble Se ha bugueado el juego Se ha bugueado el juego Yo también quiero tener doble foto Te voy a ganar seguro ya Gano seguro, chaval Y esta, bueno Esta sí que parece Más o menos, ¿eh? Lo que pasa es que Con los ojos cerrados Pues no vas a ver mucho Para sacarte la foto Para Instagram Dos veces Gano seguro Pero ¿y cómo? ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué tipo de estafa? ¡Hala! ¿Y esta? Eh... Bueno Se está quejando de la vida Pero también puede ser Una famosa de Instagram No sé Es que ese tema Es muy general, ¿no? Es como que... Bueno Todos pueden parecerlo Algunos más que otros Porque por ejemplo Tú has ido más a lo famoso Por ejemplo, rockero Oye, mira Esa es una estrella de fama Me gusta Tres le voy a dar ¡Ay! Has habido interpretar Lo famosero Claro, claro Porque encima lleva Claro Y está celebrando año nuevo Porque tiene antenitas de estrella Y todo Pues claro Es que es famosa Claro Es súper, hiper, mega famosa A ver Eh, mira esta Esta sí que es famosa Que lleva gafas y todo Madre mía Pero la ropa es muy simple Sí, pero ¿y qué? Es una ropa moderna de famosa Esta sí me ha gustado también bastante La camiseta ha pegado al ajedrez Y ya está Hombre, así si te aburres Pues puedes jugar una partida Los famosos no se aburren, ¿no? No, no se aburrirán Voy a ganar con todo el voto ¡Aaah! ¡Pues no has ganado! ¡A la gente no le ha gustado! ¡Y ni salgo! A la gente no le ha gustado tu look ¡Qué simple! ¡Has quedado sexto! ¿Qué ha quedado sexto? Y yo he quedado peor todavía Le ha gustado menos la gente de mi look Pero bueno Hombre, es que tu look Ibas muy, no sé Para el invierno Iba más destapado Pero si tú no sabes Ni cuál era yo Me da a mí Mira que estabas ahí jugando Claro, la que ha salido En la pasarela, ¿no? Claro Claro, de toda la vida Si es que otra cosa no puede ser A ver, titio Que no puedo caber aquí A ver, a todos No, ya sabéis Que si os ponéis así Pues no, me voy Que no cabo Tenemos que ponernos todos en fila Y por cierto Dana y Mapu Un saludito Que lleváis la camiseta Y también para Cris Y tú Como te vuelves a poner delante Pues vuelvo a moverme otra vez Que no cabo, que po Que sí, capes, capes Capes, capes Te has escapado No, tú ¿De dónde? Pues no sé Porque vas de incógnito No, si he salido dos veces Imagínate Pero mírate Si vas a tapar la boca y todo Que sí Pero es que es un secreto eso Ah, pues por eso Me voy a hacer Hoy, first date Primera cita, ¿no? First date, sí First date Ay, cómo me vestiría yo Pero en plan chica O en plan chico No, ahora me voy a hacer Ahora voy a ganar en plan chica ¿Ah, sí? Sí Seguro Hombre, aquí se te da bien vestirte así Súper mona de la vida Que sí Ay, déjame moverme Espérate, hijo Espérate Voy a ir con estos pelos así Ay, no Qué horror Ay, no ¿Qué dices? Estoy muy loco Vale, a ver Me voy a ir primero de todo A la ropa del beat de chica ¿Seguro? Ah, claro No, iba a decir ¿No quieres uno de esos vestidos nuevos? No, porque en mi cabeza pone beat Solo puedo usar ropa beat Claro, claro Tú usas la ropa beat que quieras Mira, para mi primera cita Uy, pues depende Si quiero triunfar del tirón O si quiero poco a poco Hombre, triunfar Tienes que triunfar Eso seguro Mira Ay, qué guapo que voy Vas guapa en todo caso Te tendrías que cambiar hasta el cuerpo Porque el tuyo es medio fortachón, ¿no? Ahora me cambio el cuerpo Es que estoy fuerte, ¿sabes? Estoy deportista ¿Ah, sí? Sí Ay, voy con los rulos No A ver, voy a ir con ¿Vas a ir con...? Con... Ay, es que esto no pega Es que tienes que ir súper guapa de la vida Ay, esto sí me pega más Este pelito con el lacito Es mi pelo, es mi pelo No sé, no me lo pienso más Vale, vale, pues tú sabrás A ver, ¿esto qué es? Si yo no te digo nada Yo me estoy vistiendo para mi primera cita Voy a ir más guapa que tú Ay, te puedes poner el cuerpo de chica aquí Al lado de lo de la novia Sí Ay, pero qué cabezón que me ha dejado, ¿no? Pues no lo sé A ver, voy a las caras de las famosas ¿Te vas a poner una cara famosa? No, pero ya no eres famoso Sí, VIP No, del VIP, no del famoso Del VIP Te voy a ir una cara VIP Creo que confundes un poco los conceptos Voy a ir radiante Ay, radiante A ver, la cara de la calavera que hay al lado Súper rara Tú sabrás, hijo No, no, que no la había visto Me ha gustado Y no puedes usar esa en plan Para sorprender a tu cita Sí, se va a sorprender tanto Que me va a dejar Hombre, yo qué sé Qué pedo más raro aquí Me voy a los accesorios Vete, vete Que yo me estoy vistiendo tan tranquilamente Si me pongo unas alas de mariposa No, esto no Pues tú sabrás Es tu cita, no la mía No sé Ay, un muñeco de miedo Pero no puedo ponerme esto Me voy a poner estas rositas de aquí Ala Te vas a poner alas al final Sí Es mi primera cita Quiero que mi pareja salga volando Pero es que la que vas a salir volando eres tú No, pero conmigo Ah, bueno, claro Tú te lo llevas Claro, porque me da alas Como otras cosas De la vida Porque no hay unas gafas guapas rositas Antes no decías que habían algunas Que eran transparentes y rositas Sí Pero esas no son para una cita Claro, esas eran para el famoso, ¿verdad? Claro, claro, claro La cita tengo que conquistar de otra forma Ay, qué cuerpo más pequeño que hay aquí Pues tú sabrás, oye No sé, es que yo creo que voy bien A lo mejor me cojo, no sé ¿El que te coges? Bueno, no me lo cuentes Que estoy yo aquí con lo mío No sé A ver, a ver, yo te cuento mi vida ¿Qué pasa? Comparto, ¿no? Para lo bueno y para lo malo Eso dicen Voy a poner un bolso de rosita Porque así si sobra algo de donde tomemos algo Me lo meto al bolso Con el tupper, ¿no? Pero eso es una cesta de la compra Que me gusta más fea Pues con esto voy Hala, me lo llevo al mercado Oye, pues a lo mejor le haces tu primera cita en casa A ver, qué oscura me ve Aquí me veo mejor Qué oscura me veo Ya estoy Ya estás Pero te sobra tanto tiempo Sí A mí es que normalmente me sobran como mucho unos segundos de nada Ah, sí Me voy a dar vueltas por toda la zona para que envidien Mirad la futura campeona Así vais Mira Uy, hombretón Pero blanco Uy, a ver Ay, te has ceñido el pelo Mira ¿Te gustó por una cita? Hola Hombre, si ese te dice que sí Ya has ligado Sí, ha saltado lo mío Ya he ligado Ahora ya he ligado Tengo que ganar, ¿eh? Tengo que ganar Mira, aquí hay otro hombretón Ay, qué serio Uy, qué boca tiene Qué boca A ver, a ver Ay, es que no puedo Ya no me da tiempo Otro hombretón ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Y esa? ¿Quién es esa? Estoy viendo unas alas Ah, pues será alguien Que se ha puesto unas alas Copiones con las alas Pues será, será La vida es más bonita Pues no lo sé No las he visto todavía A ver Vamos a ser súper Hiper mega guapas, ¿eh? A ver si subo otra vez Y me puedo botar dos peles No se te imagina No, pero es que Ni con esas ganaste antes A ver Primera Primera cita Mira Me vienes a una Primera cita Enredar de luces Eso parece un pijama De navidad Sí Tienes el pijama A ver Que te digo Que es muy mono El peinado Y la corona Y todo A ver Ahora Puedes parecer Un poco pretenciosa Con la corona Si haces como yo Los vlogs Que vas en pijama En la primera cita En la cama Vale Y esta también va A ver Es un pijama Que te pises el pelo Esta es entre Frozen Y una bailarina Pero una bailarina De bailarina No lo se Eh Y este Adiós Bueno Vale Porque puedes ir rapado Y tal Pero la cara Sí Pero bueno A lo mejor es su cara normal No creo Esa cara de pan Oye Déjalo Cada uno tiene la cara Que tiene La gente seguro diría No es que me he rapado La cara No sé qué No 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 Pero a ese hombre Le falta la cara Mira Esa eras tú De las alas O es la otra Cinco estrellas Chaval Cinco estrellas La verdad Es que La verdad Es que no me gusta Mucho tu pelo La verdad Palabrasita Eh A nadie era muy divino Irás divina En todo caso Bueno No Pero eso es mi secreto Calla Ah Por cierto Sabes que tenemos La partida Christy Por ahí Ah Sí Casi Ah Mira Este va como todo elegante Y todo Mira Le voy a dar una estrella extra Porque ha saltado al lado mío Porque me lo he liado Votadme Votadme Ay Dios mío A ver Ay Esta va muy mona ¿No? Ahí Esta sí que va muy bien Ay Cuatro estrellas Me gustan los lacitos En la cabeza Y el moñito Y todo Ropa normalita Sin pintar nada Bien mona A mí me viene así la chica Y ya me ha conquistado Solamente faltaría que me invite Y ya está Hombre No vaya a ser que te gastes el dinero ¿No? No Es que eso de que el hombre Invita a la mujer ¿Por qué? También puede invitar a la mujer Claro Mira este también va súper arregladito Eh No La pajarita te está ahogando A él a lo mejor ¿No? Si la llevas a la campanilla No puedo ni respirar Ay ¿Qué me va a decir cuando me vea todo guapa? Hola guapa Bueno Así come menos ¿Qué le ha pasado con el gorro de navidad? No sé Pero tu madre lo ha puesto a la par Con una braga verde Se ha diseñido Ah Creo que pone que está en plan de celebración En el 2019 ¿Sabes? A lo mejor ha tenido su primera cita En fin de año En el futuro Votarme, votarme En el futuro ¿Otra vez? Eh ¿Y no me puedo votar? Había en una que tenía las mismas alas que tú Según tú ¿Entonces qué pasa? ¿Me han copiado algo o qué? Pues no sé Buah Eh ¿Y el pelo de este? Mis alas son más bonitas Oye pues no va mal el chico tampoco Aunque el pelo es muy raro Es muy cuadradito No sé Muy cuadriculado Muy raro Mi pelo es más bonito que ese Al menos es un color más colorido Hombre A mí el tuyo no me gustaba mucho La verdad Que sí Que es el mejor de todos Y de colorido poco Que es muy pasteloso A mí se no me ha gustado de colorido Toma he ganado He ganado He ganado Porque te los has ligao He ganado Te los has ligao Eso no es justo Ahora sí que he ganado Ala simple ¿Por qué? Eras tú Pero si íbamos Eras tú Es que era la número 8 Hola Espera, espera, espera ¿Más copia un tero? Vale Vale, y la gente yendo igual Te vota a ti mil veces mejor que a mí Ahí se nota la gente Qué injusto Eras tú Hemos sido igual Y yo he quedado primero Y tú octavo Ahí se ve la gente Lo mal que está La gente no es justa para nada Lo acaban de demostrar A lo mejor Porque yo he salido primera Ya, pero bueno Pues nada Yo creo que por aquí Vamos a ir dejando Adiós Me siento aquí Zafada Hola, hasta luego Adiós Y nada Que ya sabéis Que si te ha gustado el vídeo Líqueme y dejad un comentario Adiós Adiós ¡Gracias! ! ¡Gracias!